Hola, yo soy Icosaebro, y te doy la bienvenida a este fantástico canal. Muchas gracias por ver, muchas gracias, muchas gracias, bienvenidos y bienvenido. Te deseo que estés muy bien, una vez más estamos acá, en este canal. Te quiero hablar de algo muy especial, estamos muy cercanos a la Navidad, que es una época en la que se ofrecen regalos, se regalan los seres queridos, se ofrecen regalos entre ellos. Resulta que la tradición de los regalos, de los obsequios, de los presentes que se entregan durante la Navidad, viene de una tradición en la que se ofrecían regalos, obsequios o presentes a la Tierra. Estos regalos se ofrecían a la Tierra en forma de agradecimiento, se agradecía a la Tierra por las cosechas, por los frutos y por las bendiciones que se habían recibido de la Tierra. De esta forma se ofrecían estos presentes, estos obsequios y estos regalos a la Tierra para, en forma de gratitud. Luego, la cultura, nuestra cultura, las culturas en las que hemos nacido, adoptaron esta costumbre del que era antigua, desde los pueblos originarios y empezaron a ofrecerse regalos entre los seres queridos, entre los familiares, que también son una forma de agradecimiento entre los seres queridos. Se agradece por las bendiciones que habíamos recibido los unos de los otros durante el año. Y de esta forma, eso también era otra manera de agradecer, hace que luego continúe este ciclo de bendiciones durante el año. Así se hacía en las culturas antiguas, se ofrecían estos agradecimientos para así que el próximo año siguiera habiendo prosperidad y bendición en esa Tierra. Bien, nosotros nos ofrecemos regalos entre nuestros seres queridos y podemos ofrecernos muchos regalos, materiales, bienes económicos, financieros, elementos materiales y está bien. Pero hoy te voy a hablar de un regalo muy especial que podemos hacernos. Y para ello te voy a hablar de los padres, de la familia, de los padres y de los hijos. Para aquellas personas puede ser un tema un poco complejo porque es cierto, hay personas que pueden tener sus padres que ya están durmiendo y hay personas que pueden no desconocer a sus padres, que no los conocen, o personas que pueden estar peleadas con sus padres o con sus hijos, personas que se les han fallecido o están durmiendo sus padres o sus hijos. Por eso es un tema bastante complejo y me costó bastante tomar el valor de hacer este video y hablarte de esto. De todas maneras, para aquellas personas que sí tienen contacto con sus padres, que sí tienen contacto con sus hijos, este video es dedicado para ellos. Y bueno, de todas formas, para las personas que no tienen hijos o que no tienen padres, también porque vamos a ver cuál es el mejor regalo que nos podemos hacer. Así que te invito a que veas este video con mucha atención porque esto es para recomendar. Resulta que los padres, cuando tienen hijos, ceden energía hacia sus hijos. En el caso de la madre, la madre cede energía física a sus hijos por el asunto de que la madre tiene a sus hijos en el vientre durante nueve meses y luego, bueno, tienen que amamantarlos, los amamantan. Y esto requiere un enorme desgaste físico, de energía física concreta, que es todo este tema. Pero luego también hay otra forma en la que las madres les ceden energía a sus hijos y es que les comparten su energía. Que no sé bien en qué rango está, pero es una especie de energía que las madres les ceden a sus hijos. Y bueno, esto también hace que parte de la energía de la madre va hacia los hijos. Por eso es que los hijos comparten la energía de sus madres, con sus madres. Bien, los padres también pierden energía. No solamente en el acto de la concepción, en el que pierden energía, en el acto de la concepción, en el momento en el que se concibe el óvulo, pierde energía el padre. Pero también el padre, durante toda la vida, va perdiendo energía, una especie de energía que tampoco sé en qué rango está, va perdiendo a medida que sus hijos van creciendo y van madurando. Los padres, estos hijos van, a medida que la energía de sus hijos va aumentando, la energía de sus padres va disminuyendo por esta forma en la que los padres le van cediendo energía a sus hijos. Y bueno, esta es una de las razones por las cuales puede haber una especie de conflicto familiar. Puede esto ser una causa en la que a veces los padres tienen problemas con los hijos o los hijos tienen problemas con los padres y es de una forma u otra inconscientemente o conscientemente se conoce o se percibe esta energía que se está drenando. Además, puede haber una especie de succión energética, tanto de los padres hacia los hijos como de los hijos hacia los padres, en el que los padres o los hijos piensan mucho en ellos. Algunos padres pueden ser muy sobreprotectores con sus hijos y están pensando todo el tiempo en ellos en que no les vaya a pasar algo o que estará bien o que estará mal, que se preocupan. Y todo esto también es una forma de chupar energía de los hijos. Lo mismo pasa con los hijos, con los padres. Cuando a veces piensan mucho los hijos, los padres, piensan mucho en el sentido de que mi papá me hizo esto, mi papá me hizo lo otro, mi papá, no sé, me trató mal, mi papá me trató muy bien y eso me hizo mal. Bueno, estos pensamientos también generan una forma de succión energética inconsciente, pero real, en la que le van chupando energía y esto hace que los cuerpos energéticos se vayan debilitando. Bien, tenemos hoy una excelente forma de evitar y de contrarrestar estos efectos que se producen inconscientemente y naturalmente. De hecho, aparecen muchas historias a lo largo de diferentes culturas que de una u otra forma se intenta explicar esto en mitologías o demás, pero bueno, no lo conocemos de forma consciente o racional, pero existe esto y ha existido a lo largo de la historia. Bien, la forma que tenemos de contrarrestar estos efectos es el Hormuz. Así como escuchaste bien, el Hormuz, te he mostrado en el video que se llama Superconductores ADN, te mostró una forma en la que podemos hacer el Hormuz de orina y es un superconductor que se puede utilizar para dispositivos energéticos de energías libres para conectar dispositivos con nuestro ADN y de esta forma poder tener un cierto control con estos dispositivos, pero además podemos de esto hacernos un suplemento energético para nuestros cuerpos. Los padres pueden hacer Hormuz de orina de sus hijos. En la orina hay presentes células madres y hay presentes un montón de minerales, energía que está almacenada ahí y de ninguna manera es un desecho para menospreciar o para despreciar. De hecho, mucha de la energía que nosotros no necesita el cuerpo la envía a la orina, pero en la orina no van desperdicios tóxicos, podríamos decir. Los desechos tóxicos van en la materia fical y también se desprenden por nuestros poros y por el aliento o otra cantidad y realmente en la orina van medicinas, van realmente la parte más energía del cuerpo que no la necesita en ese momento y por eso la desecha, pero de ninguna forma es algo para menospreciar. De hecho, es algo para que valoremos, porque además la orina puede hacerse en diferentes medicinas. Por ejemplo, como te digo, que tienen células madres, científicos han desarrollado técnicas para, por ejemplo, ponen dientes rotos en orina y estos dientes se vuelven a armar y es justamente este efecto de las células madres. Muy bien. En los niños ocurre que también hay hormonas de crecimiento. Además de tener una enorme cantidad de células madres, porque ellos están justamente en la etapa de crecimiento, están creciendo y tienen unos supergeneradores de células madres, muchas de estas células van a la orina y de esta forma esta energía va quedando en la orina y así es como los padres pueden hacer hormuz con la orina y de esta forma recuperar parte, si no toda y más energía de la que los hijos le quitan a los padres. De esta forma los padres van a detener el proceso de envejecimiento y inclusive hasta rejuvenecer, poder sanar del cuerpo. Han pasado muchos casos que las madres hacen el hormuz de sus hijos y le dan a sus madres, es decir, las abuelas toman hormuz de los nietos y se curan de enfermedades o de cosas que tienen y empiezan a estar mejor, empiezan a estar más lúcidas, más despiertas y viven muchos años más. Bueno, lo mismo ocurre en el caso de las madres y también en el caso de los padres y más. Hay que aclarar que en ninguna forma esto puede ser perjudicial para la salud porque, bueno, es ADN y nosotros lo estamos ingiriendo. No tiene nada que ver con que le vas a donar un órgano o algo así y ni es una donación de sangre ni que si no hay compatibilidad genética se puede morir la gente. Esto no es así. De hecho, en esta cultura en la que vivimos, la gente come carne, por ejemplo, y la carne es ADN y estamos consumiendo ADN animal, tanto en la carne, en lo que son los huevos, en la leche. Comemos en la leche, hay enzimas de crecimiento, hay también hormonas de crecimiento animal que son para el ternero, hay hasta sangre, puede haber, hay coágulos, hay un pus, hay un montón de cosas que la gente consume y seguimos vivos. Así que de ninguna manera puede ser perjudicial. Y de hecho solo puede haber mejoras. ¿Y qué tipo de mejoras pueden haber? Por ejemplo, al haber un despertar de la conciencia de los padres, los padres van a adquirir poderes psíquicos, poderes físicos, los que ellos van a poder proteger a sus hijos de otra forma, mucho más con poderes mentales. Además, estas madres o estos padres van a tener la posibilidad de poder curar a sus hijos porque al despertar los poderes psíquicos van a poder incrementar sus poderes de psicotrónica y ellos van a poder curar a sus hijos a través de la imposición de manos y para esto se va a lograr gracias a este despertar de la conciencia. Los padres van a elevar su conciencia y los padres van a rejuvenecer y bueno, se van a ver cosas increíbles. Y esto todo por hacer el hormuz de la orina de sus hijos. Te voy a recomendar que veas un canal, el canal de un joven que está haciendo, si te interesa este tema del hormuz de orina, Alchemisec se llama el canal. Y este muchacho está haciendo videos sobre esto. Es el que le enseñó a Cristian el tema de hacer el hormuz de orina y bueno, gracias a él lo conocimos todos y él tiene bastante información sobre este tema y bueno. Ahí tenemos por ejemplo cómo en este frasco con orina se va formando el hormuz ahí abajo. Y esto es algo nuevo porque nosotros, como te mostré en el video de superconductores ADN, lo hacíamos, le ponemos carbonato para incrementar el pH y esto es una opción muy buena pero lo que nos comenta este muchacho de Alchemisec que si puedo te voy a dejar el link del video, el link de su canal y te recomiendo que lo visites y que te suscribas, es un hermoso muchacho y sabe mucho y bueno, compartí sus videos para que la gente lo conozca y realmente vale mucho la pena y bueno, él nos cuenta que el hormuz de orina, si lo dejamos en un frasco así haciendo solo se va haciendo porque también lo podemos medir con un medidor de pH solo se va subiendo el pH de este hormuz, ahí lo vemos como ya se va formando eso es hormuz solo se va formando el hormuz ahí abajo y bueno, también esto va aumentando el pH y también enseña una forma de hacer este hormuz de orina con misma orina que lo dejamos fermentar y después de 6 meses aumentó tanto el pH que esa orina ya nos sirve para subir el pH de otras orinas también está muy bueno porque con esta forma vamos a poder hacer hormuz de sal con orina directamente y subir el pH con la orina y de esta forma no necesitamos utilizar ni carbonato ni soda cáustica pero bueno siempre vamos a tener la otra opción de hacer hormuz con carbonato o con soda cáustica y tenerlo más rápido así que bueno ahí lo tenemos te quería mostrar eso también nos cuenta que una vez que se ha fermentado o después de un tiempo esto tiene unos 4 días y ya se empezó a juntar mirá y está por todos lados no es que lo corrí solamente lo traje lo traje de la cocina donde lo tenía y bueno se va juntando se va haciendo y a medida que lo dejamos se va juntando más porque va subiendo el pH y van precipitando los elementos que están ahí y bueno cuando cuando esto se fermenta se pone basta se va oscureciendo se pone cada vez más oscuro y bueno ese elemento que queda cuando esta harina ya está fermentada después de 3 meses o 6 meses es excelente para ponerse en heridas por ejemplo para que no hayan cicatrices cuando hay quemaduras o inclusive cuando hay heridas se ponen y de esta forma la gente se cura más rápido se cura más rápido y bueno este muchacho comenta que que en algunas culturas cuando los niños se queman tienen siempre orina así fermentada y cuando los niños se queman o algo les pasa enseguida se echan un poco de esto y eso hace que no quede cicatriz ni nada y se cura más rápido así que bueno te quería compartir esto muy importante es ideal para que lo puedas hacer es un excelente regalo así que bueno espero que te guste mucho este video compartilo suscribite dale me gusta vamos a estar viendo como hacemos como hacemos otras cosas más voy a seguir hablando de este tema de los hormús estoy investigando averiguando y bueno viendo de qué forma te puedo brindar buena información así que espero que te guste mucho este video compartilo suscribite dale me gusta y ahí nos vemos hasta luego a a a a a a a ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!